desde este momento comienza el único programa cien por ciento con el fútbol de la primera B. Informaciones, entrevistas, estadísticas, y todo sobre esta apasionante división. Desde todo Chile, en vivo, Pasión B Radio. Buenas noches a todos los oyentes de Pasión B Radio. Estamos acá en la ciudad de Osorno, les habla Felipe Palominos, y tenemos un invitado de lujo en el programa, y ex-contertulio del show de goles de Provincial Osorno, Eduardo Marín Valdés. Eduardo, buenas noches, Pasión B de Radio te saludo. Encantado, Felipe, de saludar a la gente de Pasión B Radio, sé que es un problema muy escuchado, así que es importante hablar de fútbol. Esta es una simpreoconsura total, total, porque lo mató la ilusión a nosotros, lo mató la ilusión, y ahora, y ahora lo protegen, Juan. Tenemos en línea a Enzo, Enzo Basin, nuestro corresponsal de Coquín Punido, allá en la zona de los piratas. Enzo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo a todos los amigos de Pasión B. punto com. Sí, como tú bien lo decías, hoy nos fue un grato despertar aquí en la cuarta región. Agradecerle a ustedes por el contacto, por preocuparse por la categoría, por ahí todos están pendientes de la primera, y es bueno tener gente que también interese el ascenso, que también es un muy buen torneo, y espero que sigan así, y le sigan dando esta discusión a la primera vez. Jorge Manduca, en exclusiva por Pasión B Radio. Fue la transmisión en vivo de Pasión B Radio, con toda la primera vez. Nos encontramos la próxima, para seguir entregando todos los detalles e informaciones en vivo, aquí en Pasión B Radio. Pasión B Radio, con el fútbol de la primera vez.